Fiscales del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal, Gelma, lograron acciones judiciales por afectaciones a perros en Meta y en Norte de Santander. Inicialmente fue imputado por el delito de maltrato animal agravado Javier Ángel Mora por su presunta responsabilidad en la muerte de una canina llamada Niña, el 25 de mayo de 2019. Los hechos se registraron en vía pública de Cúcuta, en Norte de Santander, cuando el hombre habría causado una lesión en la cabeza del animal. El procesado aceptó el cargo formulado por la Fiscalía. En otro hecho registrado en Villavicencio, Meta, Luz Alba Mejía habría ordenado a Jolbert Luis Álvarez atacar a un canino llamado Shaggy. El 7 de junio de 2021, el hombre habría golpeado en reiteradas ocasiones al animal con un palo causándole la muerte. Por su posible responsabilidad en esta agresión, las dos personas fueron imputadas por el delito de maltrato animal agravado. La Fiscalía habla con resultados.